Inconforme, el comerciante Miguel Reyes mostró el recibo de la tarifa eléctrica, el cual este mes llegó cerca de los 12 mil pesos y tiene que pagarlo con lo que produce en el negocio. Así como él, otros comerciantes de la zona que también denunciaron el mal servicio. Fue pésimo, desde las 4 de la tarde hasta casi a las 11 de la noche. Se está aportando muy mal y tan caro que no llegan los recibos. La luz se va a mire a las 4 de la tarde y la mandan a las 10 y medio, uno cogiendo lucha y cobrándole esa luz carísima aún. A lo que se le agrega las quejas de las amas de casas, que dicen que la falta de luz se refleja en sus hogares al dañárseles los alimentos. El salto anoche, anoche por mi casa, en frente de una vecina, le quitaron dos mujeres, un hombre y dos mujeres, le quitaron un motor a un muchacho, punta pistola, casi a la luz, y no había luz cuando sucedió eso. Ay sí, en la oscuridad, el hijo mío se va a las 4 de la madrugada, imagínate, uno con temor. Esperan mayor compromiso de las autoridades para resolver el problema de la luz. Para Super Noticias, Katy Alcántara. Gracias.